Música Excelentes caballos, una buena logística y un gran juzgamiento fueron los pilares fundamentales para el éxito de la exposición equina grado B en el municipio de Cibaté. Debido a la fuerte ola invernal por la que viene atravesando el país, a la cual no ha sido ajeno el municipio de Cibaté, encontramos muchas dificultades para podernos ubicar en el coliseo de ferias en el que tradicionalmente se realizan nuestras exposiciones, pero pues esto se convirtió en una gran oportunidad para poder mostrar una nueva cara de esta feria, para poder hacer una feria bastante grande, para mi concepto pues es la feria más importante que ha tenido Cibaté en sus 17 versiones. Esto pues es digamos que una satisfacción muy grande porque podemos ver al fondo un escenario completamente adecuado para la actividad, nos apoyamos pues en una logística pues bastante fuerte, con carpas, con sillas, con mesas, pero pues ha gustado mucho, la gente ha estado muy cómoda y ha gustado bastante que se haya realizado de esta forma. Criaderos y expositores de todo el país llegaron al municipio para mostrar los mejores ejemplares, los cuales han participado en competencias a nivel nacional e internacional. Bueno pues el balance es más que positivo, es la satisfacción del deber cumplido, tuvimos en pista algo más de 200 caballos, que eso pues es importante porque le dimos un realce a esta exposición, le dimos un realce al municipio, sobre todo al nombre del municipio, tenemos caballistas de diferentes municipios de La Sabana, tenemos un criadero de Ibagué, un criadero de Pereira, un criadero de Villa de Leyva, Boyacá, entonces pues creemos que la convocatoria y el trabajo de convocatoria que se hizo pues fue muy importante y surtió unos resultados que saltan a la vista, es un gran número de caballos, es una calidad impresionante y sobre todo lo más importante pues tenemos una gran cantidad de público que es lo que a nosotros pues nos satisface. Gracias al apoyo de la Asociación Nacional de Caballistas Amigos ANCA, se logró contar con la presencia de la doctora Ángela Ochoa, juez internacional de reconocida trayectoria, lo que garantizaba la seriedad del certamen ubicando la exposición esquina de Cibaté en un importante lugar en el contexto departamental y nacional. Pues tenemos el aval de la Asociación Nacional de Caballistas Amigos, la Asociación ANCA de Fusagasugá, nos lograron ubicar una de las mejores jueces que hay a nivel nacional que es la doctora Ángela Ochoa, una juez internacional pues que ha estado en diferentes mundiales en otros países, en Puerto Rico, en Miami, pues eso es muy satisfactorio porque tenemos una calidad importante. A los expositores, a los montadores les ha gustado bastante el juzgamiento que se ha realizado, ella lo hace con bastante criterio, con mucho conocimiento y con un gran profesionalismo y eso pues es importante y a nosotros nos satisface porque digamos que se justifica haber realizado tanto trabajo de esta logística, tanto montaje y pues tener muy buenos caballos, muy buena logística y un gran juzgamiento pues hace que el evento sea más que exitoso. El campeón de paso fino colombiano fue Timoteo de Luisa Fernanda, del Criadero El Pilar de Guaymaral y los más destacados de la jornada fueron... Las calificaciones acaban de la siguiente manera, el gran campeón, el ejemplar Timoteo de Luisa Fernanda, el hijo de Timoteo de la vitrina, de San Juanera de Luisa Fernanda, del Criero El Pilar en Guaymaral. El gran campeón reservado, el ejemplar Andariego de la Luisa, el Criero de la Luisa en el Criero Santo Domingo en Tengo, en Buñanamare. Primer finalista, Cuarteto del Gran Manantial, del Criero del Gran Manantial en Tengo. Segundo finalista, Caramelo de la Esperanza del Criero, Villacuana en Punza. Y tercer finalista, Bonibri de la Ceiba, del Criero de la Ceiba en Rondanillo Valle. Por su parte, el alcalde José Uriel González destacó la importancia del evento y la logística realizada por parte de la Secretaría de Agricultura y el Gobierno Social e Incluyente. Con una gran participación, con criaderos de todo Colombia, diría yo, porque no solamente de Cundinamarca hay, sino de todo el país, esto le da una gran altura a nuestra feria. Y realmente estamos muy contentos con la participación que se ha dado en el día de hoy. Sí lo ha mencionado el director técnico de Anca, porque esta es una exposición avalada por Anca, cual ha manifestado y resaltado la logística que se ha desplegado para este evento, en donde pues tenemos un escenario realmente de lujo, con mucha comodidad. Este es el esfuerzo que hace la Secretaría de Agricultura, el doctor Exos Montoya y todo su equipo de trabajo para mostrar cada vez que la exposición es una de las mejores de Cundinamarca.